Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez has notado como algunos están en la misma habitación que tú, pero parecen ocupar el espacio con una confianza tan imponente que no puedes evitar notarlo? ¿Te has preguntado qué es lo que tienen en común? Bueno, hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más sencillos y efectivos para proyectar seguridad, la manera en que te sientas. Puede sonar simple, pero la forma en que te sientas puede hacer una gran diferencia en cómo te perciben los demás y cómo te sientes tú mismo. Así que, si estás listo para aprender a sentarte como un verdadero pro, quédate con nosotros, ya que te mostraremos cómo debes sentarte para lucir seguro. Toma nota. Imagina que tu espalda es un árbol fuerte y firme, y tu cabeza es la copa que se estira hacia el cielo. Sentarse erguido no solo te hace parecer más seguro, sino que también te hace sentirlo. Una postura recta abre tu pecho y tus hombros, creando un espacio más amplio y confiado. Cuando te sientas con la espalda recta y los hombros hacia atrás, proyectas una imagen de apertura y seguridad. Además, una buena postura mejora tu respiración y te da más energía, lo que te ayuda a sentirte más activo y positivo. Ahora vamos a hablar de tus pies. Mantener los pies firmemente plantados en el suelo te da una base sólida, como si estuvieras anclado en el presente. Esto no solo te ayuda a mantener una postura estable, sino que también transmite una sensación de firmeza y control. Si estás sentado en una silla, asegúrate de que tus pies toquen el suelo o descansen cómodamente sobre el reposapiés. Esto te dará una postura equilibrada y una sensación de estabilidad que se nota. No te balancees ni te recuestes demasiado. Estar firmemente apoyado muestra que tienes confianza en ti mismo. 3. Cuida las manos y los brazos. Las manos y los brazos también juegan un papel importante en cómo te perciben. Mantén tus manos visibles y usa tus brazos para apoyar tu postura. Evita cruzar los brazos, ya que esto puede parecer que estás cerrado o a la defensiva. En lugar de eso, apoya tus manos sobre la mesa o descansa sobre tus muslos para proyectar apertura y accesibilidad. Cuando tus manos y brazos están en una posición abierta, pareces más accesible y dispuesto a comunicarte. Esto no solo te hace ver más seguro, sino que también facilita la interacción con los demás. 4. Usa el espacio a tu favor. Un aspecto crucial para proyectar confianza al sentarte es cómo utilizas tu silla y tu espacio. 5. Asegúrate de que tu silla esté ajustada a una altura cómoda, de manera que tus pies estén planos en el suelo y tus rodillas formen un ángulo recto. No te encorves ni te sientes demasiado alto. Encuentra el equilibrio perfecto donde te sientas cómodo y seguro. Además, no temas utilizar el espacio a tu alrededor. No te achiques ni te sientes demasiado pegado a los bordes de la silla. Al sentarte con una distancia cómoda del respaldo y dejando un espacio a los lados, proyectas una imagen de seguridad y dominio sobre tu entorno. 5. El contacto visual. Por último, pero no menos importante, está el contacto visual. Mantener la mirada en tus interlocutores mientras te sientas demuestra interés y seguridad. Es como si tu mirada fuera un faro que ilumina la conversación, mostrando que estás presente y comprometido. No te preocupes si te sientes incómodo al principio. El contacto visual puede ser algo que se desarrolla con la práctica, pero definitivamente es una parte clave para proyectar confianza. Recuerda, mirar a los ojos de la gente muestra que estás seguro de ti mismo y que valoras la conversación. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.